Kiram del futuro, en este episodio hubo unas fallas técnicas, como recordatorio los primeros capítulos al parecer, de antemano disculpen las molestias que esto puede ocasionarles. Es como muchos también de nicho, actualmente sigue en crecimiento, la industria es algo que lo hemos visto, pero pues no deja de ser justo eso, un hobby de nicho, y en algunos lugares no es tan sencillo encontrar juegos modernos, y creo que México no es la excepción, creo que aquí aplicaría Latinoamérica en general, creo que no es tan sencillo encontrar juegos, ya en estas épocas un poquito más, pero sigue siendo muy diferenciado con respecto a otros países. ¿Cómo conseguimos nuestros juegos en este hobby? Pues podremos preguntarnos si en el super, digo, ya hay Catán, Santorini, por ahí, Virus, que ya son juegos un poquito más diferentes. En una librería, siempre ha habido una sección donde hay, están los rompecabezas, uno que otro juego. Ya últimamente podemos por ahí encontrar algunos medios escondidos de juegos más modernos, que el DT es que por lo general son sus precios más elevados, y el catálogo es bastante limitado. ¿Una tienda online? Pues sí, siempre es la opción más cómoda. La mejor, pues sería algo que ya tendríamos que ver, ahora sí que depende de qué y para qué, ¿no? Y bueno, ahí también existen diferentes opciones de, ya sean minoristas o grandes marcas online, ¿no? ¿Otros jugadores? Pues sí, un hobby que está creciendo, en México al menos sí es un buen ejemplo de que también ya se mueven muchos juegos de segunda mano. También es otra opción, ¿no? Directamente con las editoriales, pues no todas las hay o envían a México, y no todas las venden directamente al público. Y es aquí donde entra, pues entonces, en una tienda física especializada, pues, ¿qué es eso, no? Y para empezar, pues, ¿qué sería, no? Una juguetería aplica, pero pues tal vez muy leve tenemos el caso de la casa de la educadora, donde pues hay juegos, ¿no? Pero, ¿es realmente especializada? Pues, no sé si en la parte de los juegos modernos, ¿no? Y aquí es donde entra de lo que queremos hablarles hoy, ¿no? Básicamente esas tiendas físicas especializadas que nosotros consideremos que entran en dos categorías, que son como tal tiendas de juegos de mesa modernos, y los board game cafés, que también obviamente venden juegos, pero pues son más enfocados un poquito en la parte del café en sí, ¿no? Y por ahí hay algunos que son medio, un poquito como la mezcla, ¿no? Pues listo, Lee, no sé si quieras justo continuar con un poquito del contexto. Va, me late. Pues primero déjame decirte que, caso curioso, justo el día de ayer estaba escuchando el en vivo de Cristian de el Dragon Board Game Café, y mencionaba en el caso de los juegos de JM Editorial, JM Producciones, algo así, la verdad, el nombre me cuesta mucho trabajo, pero dato curioso, algunos de los juegos que están planeando traer o que están trayendo con Arrakis, los están trayendo directamente a librerías, que era una de nuestras opciones. También en tiendas especializadas, pero están considerando mucho ciertas librerías, entonces por ahí igual es un mercado que funciona, bueno, es un medio que funciona muy bien del otro lado del charco, habrá que ver qué tal pega aquí en México, porque de por sí las librerías nunca han sido tan populares. Pero bueno, regresando. Para saber un poco del origen de los juegos, vamos a dar algo de contexto. Como siempre, el dato ñoño. Los juegos de mesa, como sabemos, existen desde el origen de las grandes civilizaciones, pero fue en el siglo XIX, tras las revoluciones industriales, que empezaron a comercializarse y a distribuirse en mayor escala. No solo eso, se empiezan a distribuir a nivel global, no porque antes no pudieras tener un juego que se hizo en China o en Japón, pero era como algo incluso que traías como una artesanía, por decirlo de algún modo. Aquí ya se empiezan a distribuir como juguetes, como juegos, como tal. El Go llega a Alemania a finales del siglo XIX, y el Mayo, chino, triunfa en los Estados Unidos en la década de los veintes. Para dar un poquito más de detalle, un dato que encontramos de jugamostodos.com, es que se van creando las primeras compañías editoriales comerciales de juegos, como Charles Watyukes, en Francia, Parker Brothers y Milton Bradley, en Estados Unidos, y John Waller, en Holanda. Es decir, se empiezan a crear también industrias que se especializan más en juegos, y empiezan a bajarle un poco el nivel a los juguetes, porque antes se veía como parte de todo. Los juegos originalmente se vendían en jugueterías clásicas, o en las jugueterías que empezaron a surgir hacia el rococo, creo que era de Chonrococo, con las muñecas, y ya empiezan como que a tener su propia popularidad. Con una distribución mayor y más opciones de juego, empezaron a surgir las tiendas de juego de la mano directa de las editoriales. A principios de los treinta se empiezan a especializar, pues esto, en los juegos de mesa como tal. O sea que ya tienen un buen camino andado. Pues, listo, Ram. ¿Qué es una Flux? O como se pronuncia. Una FLGSO, bueno, una Frendi Local Game Store. Básicamente esto es nada más así como acotando que, en el contexto de los juegos, sobre todo en Estados Unidos, y creo que se ha importado un poquito a varios lados a llamarles así, justo es la parte de las tiendas locales. Que, bueno, usualmente ahí podremos entrar en debate si son amistosas o no, pero sí son tiendas de juegos locales, ¿no? Y esto va un poquito del tema en el sentido de que sea, bueno, tiene que ser una tienda como tal que aplique eso de comercio, que sea un local, ¿no? Digo, sería un poquito aplicarlo al apoyar el comercio local en diferentes ámbitos. En este caso, pues, podremos ir a la tiendita en la esquina, digo, a mí que ojalá si fuera tuviéramos una tienda de juegos en cada esquina, pero bueno. Pero el punto importante aquí es que esto tiene que ser una ubicación física, aquí sí es importante en ese sentido, por la parte del contacto, ¿no? Y obviamente también que sea en un radio determinado, o sea, no es que esté algo, tiene que ser algo local y eso implica que no esté a 20 kilómetros de tiempos, o sea, en el sentido de que sea próximo, básicamente, ¿no? Y pues justo eso queremos hablarles en esa parte de la diferencia de las tiendas locales con respecto a otras cosas. Bueno, a otro tipo de opciones para conseguir juegos. Pues, Vasley. Es un poco la batalla de David contra Goliat, o así es como se ve en los últimos años, sobre todo desde la llegada de Amazon a México, y refiriéndonos específicamente a México. No podemos saber mucho cómo funciona en otros países porque no viajamos mucho. Retail contra mayoristas y, pues, el caso de Amazon. Dejando el COVID de lado, pues, está claro que, pues, nos acercó toda esta situación a las compras online un poco más de lo que quisiéramos a veces. Pero hay otras enormes diferencias entre los diferentes puntos de venta. El retail. El retail es el concepto que se refiere a la venta al pormenor o al comercio minorista. La categoría de tiendas que pagan la renta de un local, la compra de una marca, a veces, no siempre, a veces como que se les hace fácil simplemente integrar un nombre y esperar que nadie más lo use o registre primero. Y los precios los compran o adquieren los productos de mayoreo a una editorial. Es el que se encuentra en contacto directo con el cliente y es la forma más fácil de distinguirlo. No encontré, no tengo el dato aquí, pero la venta en retail o la venta a consumidor directo era una de las formas más comunes de vender en México. Ya no lo es. Con toda la pandemia ha empezado a bajar mucho y bueno, subí el online. Luego están los mayoristas. Aquí hay varios, hay varios canales a los que podemos llamar mayoristas. Las tiendas con franquicias, que no hay en México precisamente, pero bueno, no sé si la caravana entre, pero tiendas que tienen el mismo nombre y diferentes localidades. Las editoriales que son los que le proveen a las tiendas, es decir, las tiendas son sus clientes y aunque también llega a haber casos de editoriales que tienen contacto directo con clientes. Curiosamente, no es algo que muchos hagamos o sepamos, pero prácticamente todas las tiendas como Bodega Urrera, 3B, bla, 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 si tú les compras cierto número de productos, incluidos juegos de mesa, por ley, te tienen que dar un precio menor. Pero vea, no es como que vaya a ir a comprar cientos de virus en estos momentos y ya ni hay. Amazon, el gigante que viene a acabar con los comercios locales, el monstruo malvado que viene a acabar con las tiendas de juegos de mesa. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Porque ya se está empezando a abrir en Estados Unidos y Amazon ya tiene su, ¿cómo se llama? Cuando es su, no sé, nave madrina, nave nodriza aquí en Latinoamérica, una de ellas va a ser México, o sea, que podemos esperar que pronto tengamos una tienda Amazon. Lo segundo que hizo es que disminuyó los costos a vendedores. No mucho y sigue siendo bien pinche caro, pero ya empezó a establecer fuentes de negocio donde los creadores pueden interactuar por medio de Amazon. Un ejemplo, un ejemplo bastante claro, es que, ¡ay! No sé si me escuchen, creo que me están perdiendo. ¡Ah! Bueno, no sé si me escuchan, si alguien me puede decir. Sigue, sigue, creo que el que me perdí fue yo, pero tú continúas. Ah, ok. Es que, bueno, un ejemplo claro son libretas. Los libretas, journals, diarios, casi de la mayoría de los que se venden en Amazon hoy en día, como funcionan, es que un creador los diseña, los sube a Amazon, y una imprenta en otro estado los imprime y los distribuye. Y Amazon cobra por ser ese intermediario. Y el tercero es que empezó a impulsar tiendas locales y lo echó a mano. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo echó a mano tiene su propia sección, a la que, pues, le vanagloria mucho y es bien pinche cara también, pero a la que sí podrían entrar, por ejemplo, editoriales como la de Puerto Monttel, que distribuye mucho como ese producto con sabor todavía hecho a mano, podría entrar, por ejemplo, en ese nicho. Y tiendas locales, que lo que hace es dar promoción especial. Si tú puedes demostrar que la tienda donde está tu producto está en, no sé, Jalapa, le va a enseñar a la gente en Jalapa primero tu opción de venta. Entonces, por ahí Amazon ya también está haciendo ciertas cosas interesantes. Y está borrando su cara de villano, pero sigue forzando los descuentos a editoriales y almacenes. Además, muchos de los precios responden a la oferta y demanda de Estados Unidos y que ya lo hemos dicho un montón de veces, no solo nosotros, sino un montón de gente, que no es lo mismo en México. ¿Qué pueden entonces ofrecer las tiendas locales y Board Games Café? Sí, los mayoristas tienen precio, las editoriales tienen precio y Amazon tiene, pues, el servicio, porque lo que te vende Amazon es servicio. Pam, ¿continues con la plusvalía? Le sigo. Le sigo, justo eso. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer una tienda? Pues, básicamente, algo extra, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, si competir con precios, no hay forma en que lo pueda lograr. Pues, sí, tiene que ser esa plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Pues, realmente, está asociado en economía, el valor económico adicional que quieren los bienes y servicios, ¿no? En tiendas, yo creo que sería un poquito más la parte de verlo como un diferenciador, en ese, justo esa parte, ese extra, ¿no? Porque, pues, básicamente, nosotros al decidir hacer una compra, o no, pues, mucho puede haber de gusto con la tienda, algo de romántico con el hecho de ir a tener el juego y verlo antes, o incluso en algunos casos es como compromiso. Y mal visto, yo lo he visto, por favor, así que valga la redundancia un poco, el hecho de que para algunos creen que es una obligación comprarle las tiendas locales. Cosa que no estoy de acuerdo, pero, pues, vayamos un poquito dividiendo qué tiene que ser ese extra, ¿no? Pues, básicamente, digo, diferenciando un poquito las tiendas, usualmente tiendas y volumen cafés van a coincidir en muchos, pero no en todos, ¿no? ¿Qué creemos que tiene que dar esa plusvalía? Pues, básicamente, la especialización en el nicho, ¿no? Puedo ofrecer juegos que no consigues en Amazon, Walmart, etcétera, o incluso bajo demanda conseguirte ese juego, ¿no? O sea, pueden tenerlo directamente ahí, que es justamente esa parte del catálogo, pero muchas tiendas incluso tienen pedidos bajo demanda, ¿no? O sea, si no lo tienen en el momento, no lo trabajan tal vez, pero, pues, los puedes pedir. Es algo que puedes conseguir tanto en tiendas como en Borgén Café, ¿no? Esa parte de la especialización. Otra cosa que es también muy importante y creo que es un diferenciador muy grande que al menos como jugadores ya no clavados, creo que como es un nicho, pues, básicamente, si no complejo, tal vez nuevo. No es lo mismo un juego de super que un juego moderno. Creo que es la experiencia del cliente, ¿no? El contacto humano, no un bot diciéndote que no te entiende que necesitas y que llames de 9 a 6. Entonces, esa experiencia del cliente tiene que ser como que muy importante, ¿no? Y eso también aplica tanto para tiendas como Borgén Cafés. Ahora, contacto con otros jugadores, pues, básicamente, es esa parte que suena cliché, pero, pues, es comunidad, ¿no? Una tienda no necesariamente lo tiene, pero sí un Borgén Café, de una u otra forma, el hecho de estar jugando con... Inclusive, con que vayas tú solito, vas a ver más gente jugando, vas a ver que no estás solo en ese sentido, que no es un hobby tan... tan que solo tú tienes, que encontrarás que hay gente que comparte esa parte de la afición y que podrás jugar con ellos si quisieras, ¿no? Entonces, eso es algo que los Borgén Cafés creo que lo tienen como algo muy importante, ¿no? Esa parte de tener un lugar donde puedas ir a jugar con gente que comparte tu gusto. Y algo muy importante, que aquí sí pueden caber algunas tiendas, pero no creo que sea para todos, es un asesoramiento de un experto, ¿no? Para enseñarte a jugar, no solamente para justo la... en la parte de compra, ¿no? O sea, no que quien te entienda sea simplemente un vendedor que te está buscando que tú compres un producto, sino el hecho de que te asesores realmente para que si tú vas a comprar a final de cuentas que esté un juego, sea algo que a ti te guste, ¿no? Esa parte de... que se sienta que es un experto el que te está explicando cómo se juega o de qué va el juego, e incluso para decirte no compres este juego porque a lo mejor no es algo que te pueda gustar en base a su experiencia que ya tiene, ¿no? Y esto, pues, también aplica básicamente para las dos, ¿no? Y la estrategia offline y online, pues, se vale que tengan tanto presencia como de tienda física como venta en comercio. Eso creo que aplica un poquito más para las tiendas, que muchas, en su caso, además de su tienda física, tienen la opción de compra online, ¿no? Y la inmersión, básicamente, es algo que, pues, creo que es algo que no te lo pueden ofrecer de otra forma más que en este caso las tiendas locales, ¿no? Ver juegos, hablar de juegos, jugar los juegos, ofertas también puede haber de juegos, digo, por ahí casos, como si te me acuerdo del carrito de ofertas de Von Kraken, ¿no? Y, básicamente, sin que te ofrezcan otra cosa, ¿no? Dice Lee que sin que te ofrezcan agregar calzones en tu compra del carrito, ¿no? Entonces, creo que son como puntos importantes para que sirven como diferenciador en las tiendas y los Burger & Cafés. Y, pues, Badly, continúa. Y, pues, creo que antes de lanzarnos a las tiendas, lo que yo quería comentar o poner antes sobre la mesa es que las tiendas al final, tiendas y Burger & Cafés, ambos, al final son un negocio. No son algo que las personas que lo ponen, o al menos en otros casos, lo pusieron por amor a la... Sí, es un plus que lo atiendan personas que aman los juegos de mesa, pero al final del día es eso, un negocio que les tiene que dar de comer y para vivir y debe ser visto como tal por los dueños. Para que el negocio prospera se necesitan los clientes y en una industria de nicho como la de los juegos de mesa, no solo se trata de conservar un cliente, sino también crearlo y, por tanto, invertir en una buena comunidad, en una buena experiencia y en nuevos jugadores es algo que hace mucho el diferenciador o al menos en el punto de vista del futuro de una tienda o Burger & Café. Sí hay casos especiales y puede haber muchos casos que incluso que podamos conocer varios en la comunidad de, yo voy a esta tienda, me tiendan del carajo, pero es que ahí tienen esta cosa que estoy buscando. Claro que lo hay, pero, pues no es el caso ideal. Ya, listo. Me quedé sin aire. Venga, Ram. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Ram, no te escucho, no sé si tú me escuchas a mí. Si alguien nos puede decir que nos escucha. Hola, hola. ¿Me escuchas? Ya, listo. Sí, creo que nos quedamos un rato sin escuchar. Sí, eso es que hay la entrequiseña, y ahora que estamos compartiendo un internet más chafo es como que no quiero. Pero bueno, justo, bueno, pues qué tiendas hay continuando, ¿no? O sea, en tiendas, pues hay varias tiendas, esto aplica para, les comentaremos de tiendas de México. Por ahí hay un alumn que les comentaba, de un grupo de Facebook que se llama Board Games MX, por ahí agregaron un álbum con varias tiendas que aplican de México. Entonces, les voy a dejar el link para que lo puedan checar. Y también por ahí recuerdo que Ketty de JCK había creado también, no sé si un álbum o una publicación donde ponen por país e iban agregando las tiendas. Entonces, ahí como tal pueden también checar. No lo encuentro, si alguien lo encuentra y me lo pasa, pues también lo puedo agregar. Y pues listo, ¿no? Y pues disclaimer, vamos a hablar ahorita de unas tiendas que nosotros hemos ido alguna vez, o conocemos de ellas, o si no hemos ido como tal, le hemos a lo mejor hecho alguna compra en línea, no sé. Algunas tiendas son muchísimas, ya la verdad es que ahorita entre pandemia y previo a empezaron a salir porque el COVID ha crecido, pero pues les daremos así como nuestra, un poquito de la opinión de tiendas, ¿no? No son muchas, son algunas nuevas. La mayoría de la Ciudad de México, que es donde las conocemos, entonces es el sistema de que tómenlo como que es a gusto personal de nosotros. Puede que a algunas no les gusten, puede que a algunas les gusten y que no las mencionemos, pero es como un buen ejemplo de las tiendas que están en, tiendas y borguen cafés que hay en la ciudad, ¿no? Bueno, en México, de hecho, algunas. Pues listo, entonces lo decimos medio al azar, y pues les hablaremos un poquito de las tiendas que topamos, ¿no? Voy con la primera, Liz. ¡On! Va, va. La primera es La Madriguera, es un borguen café que está en Guadalajara, sus horarios son de martes a domingo, pero no tiene una tienda en línea hasta donde sabemos. Por ahí sí tiene sus redes, y en los grupos de repente tiene ventas de algunas como de bazar, entonces hay juegos también tanto nuevos como usados a buen precio. Entonces, esta es, digamos, que la forma que lo podrán conseguir sería directamente buscarlos, contactarlos en sus redes de Facebook, básicamente. La Madriguera, ¿qué tiene de bueno para nosotros o qué nos gustó? Bueno, básicamente es un lugar con muy buen espacio, es un lugar que se nota que las personas que son dueñas juegan, tienen una de las bibliotecas que con juegos como para prestar tanto de novedades muy chidas como juegos relativamente pesados que en otros lados de repente no encuentras. Lo malo, digo, para nosotros creo que es que está en Guadalajara, entonces es lo que podamos ir seguido. Y lo memorable en ese sentido es que creo que tienen un menú bastante bueno en comida, puedes comer muy, muy rico, y para la gente que somos tragones y nos gusta jugar, pues puedes acompañar tu comida, ya sea con una hamburguesa o una chela, y en particular para mí memorable, tu cerveza de, perdón, su malteada de cerveza, ¿no? Entonces creo que es un buen lugar que si tienen la oportunidad de checarlo, pues vayan, ¿no? Además está como súper bien ambientado, tiene una súper ventaja que muchas tiendas aquí en la Ciudad de México no la van a tener, y que es el espacio. Tiene un friego de espacio, y por lo mismo tiene espacio para que haya mesas de buen tamaño, que no te sientas así súper apretado, y ni siquiera hablo de tiempos COVID, sino de antes. Y eso, pues lo que dijo Ramos, o sea, la atención es súper, súper, súper buena. O sea, yo agregaría también tal vez una cosa mala que es buena para ellos. Creo que es tan buena que por lo mismo, o sea, yo pensé que nos había tocado así a nosotros porque fuimos durante una expo, y pues había muchos jugadores y mucha demanda, y de hecho nosotros, como sabíamos que probablemente iba a pasar, pues yo hablé desde antes de ir para allá y para reservar lugar. Pero no, personas que han estado en Guadalajara me han comentado exactamente lo mismo, que sí se llena y que sí hay ciertos horarios o ciertos lugares donde tienes que hablar y reservar, aun siendo un lugar grande, o preguntar si va a haber lugar porque el lugar se llena. Entonces igual eso no es tan padre. O sea, no es como que espontáneamente puedas decir, ¿ah, qué tal si vamos a jugar a la madriguera? No es tan fácil. Bueno, me voy a seguir. Creo que Ram sigue con fallas, así que me voy a seguir. Como gordo en tu lugar. Te traigo, pero sígueme. Ok. El duende. Una que se está volviendo, siento yo, al menos entre los que yo conozco, de las favoritas en la Ciudad de México. Está en la Ciudad de México. Y la única, no es cierto, una de las dos que estamos mencionando, que funcionan de lunes a domingo, todos los pinches días. Tienen redes, tienen tienda online, y es tienda únicamente. O sea, no es Borgen Café. De hecho, creo que es la única de la lista que es solamente tienda. Y aún así es de las favoritas. ¿Por qué? Bueno, el duende cambió de locación hace un año. Tal vez menos. Y la verdad es que el cambio de locación le sentó muy bien. Está en Revolución 310, algo así. Pero vamos, pues el lugar donde ahora está, sigue siendo tan céntrico como su locación anterior. Pero tiene mucho más espacio. O sea, antes tenía como que cuatro mesas muy apretaditas dentro de, sé que no es la Friki Plaza, pero una de esas, la hermanita de la Friki Plaza. Y ahora ya no te sientes apretado. O sea, ya puedes ir y bueno, ya no hay nada jugar. Nomás he ido a comprar como adicta. Pero puedes ir, te puedes sentar. Puedes mover tus bracitos y sin estar chocando con nadie. Y súper bien ventilada. Además, empezó a traer una oferta mucho mayor en juegos de mesa. En Insurgente Centro. Gracias. Sí, ya me soplaron que Insurgente Centro. No me sale aire el sientito. Ténganme paciencia. Estoy la pica show. Bueno, Alec, ven y vino. Lo voy a invitar a que nos diga, a que nos hable de las tiendas. Pero sí, Pica Shop y Insurgente Centro. Ah, en que está trayendo mucha oferta en juegos de mesa. Y creo que una ventaja para muchos es que está trayendo mucho juego de mesa en español. Además, como ya tiene más espacio y no sé qué pasó ahí, pero está ampliando mucho su catálogo. Antes como que, pues sí encontrabas juegos variados, pero 10 diferentes. Y no, ahora hay 10 parties diferentes, 10 filters diferentes, 10 euros diferentes, 10 casi recién kickstarters diferentes. Entonces, se ve un gran cambio en el duende, que creo que eso sería lo bueno, el crecimiento que ha tenido. Y que creo que ya está formando una muy buena comunidad. Y lo malo, lo malo es que solo tienda. O sea, ahí sí, aunque tienen muy buen espacio para jugar, no es como que vayas a sentarte a jugar y a comer y algo así. Porque lo único que venden son como botanitas, refrescos, papitas, gomitas, que están muy ricas. Pero al final del día no es una comida. Y pues lo memorable. Y snacks refresquitos, ¿no? Snacks refresquitos, sí. Y lo memorable, no sé si sea lo memorable. Tal vez debí de haberlo dicho en lo bueno. Pero a mi forma de ver, lo memorable es que el duende, liderado por Eric, que es el dueño, se nota que escucha a sus clientes. O sea, yo no les puedo decir, porque sé que sé y nos ha tocado, aunque nos gusta mucho la tienda, que tienen fallas, por ejemplo, en contestar. O sea, las entregas online están muy bien, pero si algo se atrasa o no se entrega, la respuesta no es tan buena, pero... No es la mejor, sí, exacto. Sí, no, no es la mejor. Pero lo memorable para mí es que esa es una queja relativamente nueva. O sea, las quejas que había antes, si había quejas de atención o había quejas de espacio, Eric las escucha y mejora la tienda. Entonces, no sé si eso entra como memorable, Ram. Para mí es memorable que sea una tienda que escucha a su comunidad. Pues creo que sí, porque al final de cuentas, el duende creo que a nivel nacional sí es de la tienda mejor posicionada. Y creo que mucho tiene que ver esa mejora continua aquí, le doy Eric, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que todas las tiendas van a poder caerte bien mal la gente o podrán tener un buen día o lo que sea. Pero si hay esa parte de querer mejorar continuamente, creo que ayuda mucho, ¿no? Y creo que en ese caso el duende es una parte de que tiene fallas, pero esas fallas al final de cuentas no es algo que no les interesa resolver, ¿no? Y justo eso. Bueno, no sé si quieres tú agregar algo más de bueno, malo y memorable o pongo el audio. Con el audio ahorita le seguimos. Hola, Ale. No es cierto, te quiero mucho. Bueno, ya que lo estás pidiendo, sí, está en Insurgente Centro y antes estaba en la Pika Shop y no es, más bien era de que el espacio estaba muy limitado al horario de la plaza y la verdad es que sí estaba como bien, bien pinche gachito irse a meter allá y no por los, este, no por los otakus de la Pika Shop ni nada por el estilo, sino porque ya a cierta hora, pues sí sentías que te andaban medio asaltando en la, en las escaleras de bajada. Sí, sí. Pauna que es hija de ir a la Laguna, ya no está, pero sí, lo entiendo. ¿Qué? Y otra, bueno, no sé, particularmente, yo ya no supe si lo que me perdí, si lo dijiste, pero la parte de, el hecho de que estuviera en el centro, pues sí, de repente era muy complicado llegar, ¿no? Manifestación o algún día difícil, ya es así, ya, ya no quiero ir. Y estacionarse. Sí, 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 no era como, o sea, está céntrico, sí, pero de repente no era tan cómodo, ¿no? Paz, con una mención especial, porque es online, pero son demasiado amigables como para no tenerlos. Sí, la verdad es que son muy, los servicios son muy buenos, entonces, este, Geeky Stuff es una tienda online de Monterrey, tiene, obviamente, su página, su tienda en línea, pero en redes también te pueden tener contacto directo con ellos. No sé si Twitter, pero sí, pues en Facebook contestan muy rápido, también ahí tienen en Instagram, y, pues, básicamente, el horario, pues, es online, ¿no? Justo eso, ¿no? O sea, es que es bueno, creo que es una tienda muy buena en atención, es una atención que se siente muy amena, entonces, la verdad es que eso es muy, muy bueno. Lo malo, pues, la verdad no sé, porque es tienda online, entonces, no es algo como que puedas dar comparativo, aquí sería a lo mejor, tal vez, difícil, no sería tan justa, ¿no? Pero sí voy a lo memorable aquí, que es algo que, es una tienda que ha hecho que también, de la mano o no de que ha sido una tienda muy buena online, ha generado, creo que, competencia con otras, y ha hecho que muchas tiendas también, o mejoren, o agreguen su parte en línea también, digo, en parte de la pandemia, pero también creo que parte por competencia, y la parte de, algo que también, ¿no? Es una de las tres tiendas que te pueden, bajo pedido, conseguir varias cosas, es una tienda que te ha generado, bueno, te ha dado la opción para también conseguir Kickstarter, que es algo que en este, pues, al final de cuentas es algo complicado, o tienes el riesgo, básicamente, de aventarte a ver cómo va a llegar, y con los envíos muy caros, ¿no? No sé si le veas algo malo, sí, que no hay tienda física, o sea, Geeky, no sé, por el mercado de Monterrey, de hecho, yo en el trabajo tengo a dos personas específicamente de Monterrey, que son muy fans de los juegos de mesa, entonces, yo me imagino que si hay comunidad, simplemente ellos no han querido, no han podido incursionar por ese lado, pero lo memorable de mí, para mí de Geeky, es recibir el paquete, y no sentir que lo, como en Amazon, que lo aventó un monito en la primera caja que encontró, y nomás le puso los, estos plastiquitos a la de a huevo, o no, Geeky te mandó una caja, y puta, sientes que te la mandó un amigo, o sea, está bien envuelta, tiene su postal, a ti te han mandado un dadito, o sea, tiene esos detalles bonitos, ajá, sientes como que, como que, a mano además, sí, estás pagando por sentirte especial, pero sí. Sí, es acogedor pedido de Geeky, esto, te llega a tu paquete, y además de la emoción de los juegos, es como de, si te sientes como apapachado cuando te llegan tus juegos, eso es cierto. Sí, sí. ¿Te sigues o me sigo? Me sigo, voy. Raven Fox es una tienda, pues, relativamente nueva, para mala suerte de ellos, les tocó prácticamente estar casi abriendo y, este, con pandemia, o sea, ellos creo que los conocimos por ahí de noviembre, diciembre, los fuimos por ahí de enero, febrero, y básicamente les llegó la pandemia y no les dejó abrir bien, básicamente, ¿no? Es un Burger en Café, está en la Ciudad de México, es de martes a domingo, su horario, y pues tienen como tal redes, ¿no? Y con ellos puedes contactarlo por redes. ¿Y qué tiene de bueno? Pues básicamente creo que es un lugar más, creo que, junto con el Donde, el lugar más céntrico de la Ciudad de México, y además es una zona que se presta mucho para los juegos, o sea, es una, a lo mejor, sí, pues, se están en la Roma, es una zona hipster, tal vez, si lo quieren ver así, pero creo que es una buena zona para jugar. Y para mí algo que particularmente me gusta mucho es la parte también de su menú, ¿no? Es un menú que también puedes ir a comer a gusto, tiene varias cositas, y malo, no sé, pues básicamente no he podido ir a jugar por pandemia, entonces ahí sí, no sé si todavía me falta jugar un poquito más, porque nos jugamos una o dos veces por allá antes de pandemia. Y lo memorable creo que a mí es su catálogo también de juegos, básicamente, pues, creo que si no está enfocado únicamente para jugadores que ya están más clavados, tienen un catálogo que se presta muy bien para juegos más pesaditos, entonces en ese sentido, creo que es un lugar que se puede jugar juegos un poquito más pesados y con un catálogo más diferente que en otros lados. Ariel, yo pensé que ibas a mencionar otra cosa como memorable, pero si no lo mencionas, tú lo voy a mencionar yo. Te lo voy a dejar. Es que sí dije menú, pero quiero que menciones justo lo que probamos últimamente, que a ti te digo, bueno, que nos gustó mucho, ¿no? Entonces, va, date tú con el memorable. La comida, la comida, la comida es memorable. De hecho, yo decía sinceramente que antes de, o sea, para mí, de las tiendas que conocía, quien tenía la carta más memorable era la madriguera. Creo que Raven se esforzó un montón, un chingo en su menú. Probamos esquites, hemos probado, los esquites son muy buenos, no son unas esquites monstruo de mi colonia, pero no es tan mal, son unos esquites gourmet, el pan francés. Hemos probado, sí, muy rico. Y ya antes habíamos probado, cuando estuvieron apenas armando su menú, las papas estaban muy buenas, las bebidas están bien. O sea, en general, creo que el menú que tienen es muy bueno. El no malo, yo te diría que yo sí he oído mucha, no crítica, porque no es una crítica como tal, pero sí he oído de muchas personas que dicen, híjole, es que se ve que comer ahí es muy caro. Y a lo mejor si te vas con la idea de que vas a estar ahí ocho horas, como hay veces que yo sí me puedo aventar turnos de ocho horas en una tienda, pues sí te va a salir muy caro. Pero siento que igual lo que no nos ponemos a ver es que el público de Ravens también es un público, pues de dónde están, ¿no? de Roma, Condesa, donde a lo mejor se están acostumbrados a pagar un ticket más alto. Y no está mal, o sea, sí es muy caro para algunos de nosotros, pero tal vez para su público, el público al que le están tirando ellos, pues no, es caro realmente. Y que en una de esas hasta es barato, no lo sé. Yo soy pobre. Yo justo no lo veo como malo porque en el contexto de la zona en la que está, creo que son los precios que se manejan usualmente por la comida. Te seré sincera, yo iba con muchas expectativas con la hamburguesa, pero la verdad es que se me hizo bien a secas, pero sí, por ejemplo, los esquites me gustaron un montón. Y las malteadas, ¿no? Los esquites sobre todo. Oye, yo como que oí que llegó audio, pero no sé, no puedo ver. Puedes ponerlo, si llegó. Yo tampoco veo, yo no veo audios tampoco, así que dale, sigamos. Ok. Ok, va. Pues me sigo con Org Stories. Porque sí, todos tenemos nuestros favoritos y esta es mi tienda favorita. Tienda Borgain Café, Ciudad de México, en el sur. Miguel Ángel de Quevedo, 301, 310, en la Plaza Santa Catarina, enfrente de Comercial Mexicana, sí. Aquí sí se nota que es mi tienda favorita. Abren de martes a domingo, tiene redes, tiene tienda online, y es chiquita en espacio. Sí, es chiquita en espacio. No les voy a mentir, es chiquita en espacio, pero para mí sí es mi catedral y las otras son capillitas. Les voy a decir por qué. Lo bueno que tienen es que tú puedes ir a jugar cuando quieras, bueno, dentro de sus horarios, y no importa si quieres llevar tu juego, está bien, si no lo sabes jugar, está bien, igual lo puedes ir a aprender ahí. Si vas con tus amigos, está bien, aceptan, o sea, no hay cero discriminación, nada de eso. Y si no tienes con quién ir a jugar, lo dice mucho Liliana, que es una de las dueñas, ellos te prestan amigos. ¿Y en qué otro lugar? Te acomodan en una mesa para que no te sientes solo y puedas jugar a gusto. Para mí eso es algo bueno de ellos. La comida es buena. A mí, a mí, a mí, a mí me mata que hagan combinaciones que le solicitan los clientes, eso me puede matar. Y algún día me va a regañar Liliana por estarlo diciendo porque no deberían, a lo mejor deberían de atender solo lo que hay en el menú, pero hacen combinaciones. Lo malo es el espacio. Pues sí es malo, o sea, si tienen poco espacio y no tienen mucha oportunidad de crecer en ese local, como para otros lados, ahí sí es de las que si llegas y está lleno, pues un poco ya te la pelaste, porque hay gente que llega muy temprano y se va muy tarde, y yo he sido de esas personas. Pero para mí lo memorable de Ors, que sé, porque he oído comentarios que no están de acuerdo, otra vez, mi experiencia personal, es que te hacen sentir bien. O sea, no te hacen sentir un cliente molesto. O sea, es un cliente que te puedes preguntar un montón y te están contestando, y te hacen sentir amigo, te hacen sentir como parte de la familia. Entonces, eso tiene muy, muy bonito Ors. A veces sí, eso puede confundirse en exceso de confianza o algo así, pero la verdad es que así es como ellos se llevan y así es como ellos se comportan, y te hacen sentir muy a gusto en la atención. Bueno, pues eso, a mí me gusta mucho Orcs. Y, bueno, yo voy a intentar revisar, parece ser que sí tenemos audios, porque estoy oyendo que llegan allá. Ya, 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 ya. De hecho, no, si quieres nada más asistir un poquito, también esa parte de, puedes jugar incluso con ellos, si hay gente muy competitiva, si tienen ese gusanito de jugar con gente intensa, creo que es un buen lugar también que se cuesta para eso, ¿no? Y deja, pongo los audios, ya los encontré, no sé si es por la aplicación o algo, pero sí, ya, aquí le piqué para medio reiniciar, deja, pongo el de Alec. Ah, sí, es cierto, a mí me tocó ir con ustedes la primera vez que los parásitos nos mandaron a la chingada de ahí de la biblioteca, y nos fuimos allá a Ravens, y ustedes estaban, sí, es cierto, qué bonito. Y sí, es un lugar muy, muy atractivo, es, yo esa vez estuve platicando horas con este Sahit, el dueño, ahí tengo una partida pendiente de un Starcraft que amo, y ahí conocí el papilón, está bastante, bastante chido. Exactamente, esa vez le tengo mucho cariño, porque fue una especie de revolución, pero ya les contaremos eso. Venga, Ram. Va, deja, pongo también el audio de Julio de una vez de aquí, antes de que se me desaparezcan estas cosas. Hola, este, a mí me gustaría comentar acerca de Ravens, porque yo soy muy fan de ellos, y al menos las veces que he ido y he visto su carta y así, se me hace un buen precio comparación de los lugares que he ido ahí por la roma. Digo, no es barato, barato, pero yo creo que lo compensan sobre todo con la atención. Digo, a mí simplemente ha estado excelentemente bien, y me puedo pasar ahí horas sin consumir, y nunca me han dicho así como que, pues ya llégale. A mí se me ha hecho muy, muy, muy excelente atención. Tal vez el único pero que les podría llegar a poner, a diferencia del duende, es que manejan mucho contenido en inglés. Entonces a muchas personas, pues eso los aleja un poquito. Y también ahí muy cerca de ellos. De hecho, varias veces, bueno, como dos veces los he visto. Ahí se cortó. Sí, porque creo que tiene que ir con el minutito del audio. Bueno, no sé, miren, ahí también hay, no sé qué onda con la aplicación, con los nuevos cambios, la actualización como que no quedó chida. Entonces no sé si ahí se están cortando o qué onda. Pero sí, ahí completando un poquito lo de Ravens, digo, también la parte de justo es esas tiendas en las que los dueños les gusta el juego en sí, o sea, les gusta jugar, entonces se nota, y puedes platicar también muy a gusto con ellos de juegos, ¿no? Digo, ahí sí, este, Cristina, se ve que es más de, o puedes jugar, es como que hay más de euros, y este, y ahí es como más de Ameritrade, entonces justo ahí ya está variadito para quien quiera ir a jugar con ellos y platicar de juegos, que la verdad se platica muy a gusto también con ellos. Sí, lo malo es que sí, también es, creo que ahí, y Ox es de los que yo me puedo clavar platicando, y ya. Sí, son tiendas en las que pasa que te pones a platicar con ellos muy a gusto, entonces si de repente, para bien y para mal ahí te sigues, ¿no? y como dice, creo que justo es en la parte de, del hecho de que son, eh, por la zona, yo también no veo los precios manchados en el sentido de, de Ravens, y no sé si, hay un poquito de bien, ahora lo que quería continuar Julio, no sé si hable de que también ahí cerquita, en la zona está Libra and Book, nosotros no hemos tenido oportunidad de ir, entonces también por eso ahorita no, no la mencionamos, porque sabemos que está por la zona, pero no la, no la conocemos, ni hemos comprado, más que, pues no, nada, creo que solamente la hemos, este, visto en redes, ¿no? yo lo he visto por fuera, y he babeado un poco su vitrina, pero está ahí, nada más, y de hecho, por ejemplo, hay tiendas a las que hemos ido, y de las que no vamos a hablar en este momento, entonces también no se fíen mucho por ahí, más Ramses, si no es ceroso, si es como de gustos, entonces pues va, otra tienda, un ejemplo de tiendas online, Bonecracking, Bonecracking es una tienda que ya no solamente es online, ahí digamos que ya es mixto, no hemos tenido oportunidad, ya que ya tienen tienda en física, no sé si sea, si aplique como para porque ven café, está en Toluca, de lunes a sábado, tiene redas, y perdón, tiene redas y tienda online, yo la verdad es que aquí la experiencia es más que nada en compras online, la verdad es que el servicio en general ha sido siempre bueno, tienen un catálogo bastante decente, y también en precios que son bastante competitivos, y sobre todo de repente tienen ofertas muy buenas, y cosas memorables de Bonecracking, creo que son de esas cosas que cuando te encuentras como tal, solo están en alguna convención, es estar viendo, ver qué tienen en su caja de ofertas, por ahí que tienen, entonces de repente tienen juegos que por ahí esté a muy buenos precios, ¿no? Ese carrito de ofertas será súper memorable, ¿puedes tú poner el audio? Lo estoy intentando porque, ay, perdón, ya ando bloqueando gente sin querer, no sé si te entiendes, te digo que con la nueva presentación de esta cosa, no me está dejando ver los audios, o sea, de repente no sé dónde diablos hay que verlos, a ver, actividad, creo que acá, y deja, ahora no sé cómo desbloquear gente también, así de, perdón, si los bloqueo, porque no, no puedo, envío un mensaje de audio, aquí creo que Julio deja, a ver si se deja, no sé, la verdad ahí, disculpen, pero no sé qué pasa con esta actualización, pero no nos deja ver los audios, creo que Lee tampoco los ve, ¿verdad? pero le buscaremos y los pondremos, se los prometo, qué raro, está como radito, actualizaron, ya sabes, esos programadores que hacen malos cosas, pues si quieres continúa en lo que, se esté pecando aquí para reiniciarlo, dale, va, vamos a seguir con una, a la que yo admiro en algunas cosas, no me encantan otras, la caravana, la caravana Ciudad de México, yo ya fui a la caravana de Guadalajara, ¿se fui? sí, sí fui, pero en esta ocasión, vamos a hablar específicamente, de la Ciudad de México, porque es además, a la que hemos ido los dos, y varias veces, esa sí entra en la cafetería de Working Café, Ciudad de México, de lunes a domingo también, la segunda tienda que abre todos los días, la encuentras en tiendas, no tiene tienda online, y ya, eso, lo bueno, creo que tiene varias cosas buenas, primero, creo que es, en esencia, o en un principio, fue la que más se organizó como negocio, entonces, tienen cosas muy, muy, muy cuidadas, para agradar al público, en el sentido de que, pues, su menú tiene, como ciertos guiños, y detalles hacia juegos de mesa, tienen una buena variedad de bebidas, para los que nos gusta beber, mientras jugamos, tienen un buen espacio, y además, crecieron también hace como año y medio, dos años, sí, como año y medio, dos años, ya tienen como tapanco, y tienen un buen, una buena ludateca, para jugar ahí, entonces, es una, es un board game café, que creo que, cabe, cabe aclarar, que está orientado, a, bueno, no sé si ese es su objetivo, pero, a mí me parece, siempre me ha dado la apariencia, de que está muy orientado, ajá, la impresión, de atraer a nuevos jugadores, no tanto, como a jugador especializado, o a jugador pesado, o a jugador mamador, o como lo quieran ver, sino que es más, así de, un público casual, y les vamos a enseñar, que son los juegos de mesa, que, que tiene su parte muy buena, o sea, gracias a esas personas, este, es que muchas entramos, en los juegos de mesa, o sea, no, no a la caravana en específico, sino a los que quieren atraer, a nuevos jugadores, eh, lo malo, híjole, ahí antes de que vayas, si quieres mirar, te interrumpo tantito, es que, sabes, que creo que la caravana, para muchos, nos generó como una expectativa, como de que, no sé si iba a ser, para algunos, la continuación, de, de partidas con el mob, y sobre todo, con una ludoteca tan, ahí se aplica suculenta, ¿no? o sea, empezaron con unos, no me acuerdo con cuántos juegos, pero, eran de las ludotecas, como más, este, más agradables, nada más de verlas, ¿no? o sea, entonces justo creo que por ahí, va tu comentario, entonces, pues va, y por cierto, ya ahorita, creo que ya supe como, hablarlo de los mensajes, así que sí, va, va, me voy a ahorcar solita, este, creo que es eso, creo que también teníamos una impresión, porque, no solo era la ludoteca, o sea, las personas que tienen la caravana, son personas con las que es súper agradable jugar, son personas que saben un montón de juegos, son personas que nos, bueno, a mí me han enseñado un montón de juegos, de, de juegos, de, aprender a jugarlos, y del mundo de los juegos de mesa, entonces, si son seis de los juegos de mesa, pero, tal vez nosotros, con la idea de, con esa expectativa, eh, la caravana, a veces es un lugar demasiado casual, o sea, no es un lugar, al que siempre te puedas, al que te puedas ir un domingo en la tarde, a jugar, eh, qué sé yo, un juego pesado, porque, hay mucho ruido, mucha diversión, que otra vez, está bien, es, es enfocado ese público, eh, y tal vez hay quienes estamos mal, somos nosotros, entonces, tal vez malo, eso, como que no es un lugar, tan agradable, para cierto tipo de público, y, otra vez, entendamos que es un negocio, pero sí, eh, yo sí he escuchado, crítica al respecto, de que aquí se cobra, como la hora de, de juego, eh, es caro, bueno, el cover, el cover, ajá, a mí no me parece caro, o sea, desde que lo sacaron, eh, desde que empezaron a, a cobrar cover, o no me acuerdo si estaba desde el Kickstarter, sinceramente no me acuerdo, a mí no me parece que sea caro, pero, estamos hablando de que es un público casual, entonces, como que público casual, con pagar por jugar, a mí no me hace mucho sentido, eso, eh, justo creo que, ahí completando, el, tal vez justo, que no, no, no hay que olvidarse que es un negocio, y tal vez yo que por ahí va, si su público, si se siente como más enfocado, a jugadores más casuales, aún con una ludoteca, que tienen muchísimos juegos, muy pesados, juegos descontinuados, ediciones bonitas, entonces creo que, si se puede ir a jugar como jugador, ya no casual, pero si es, yendo con una expectativa diferente, tal vez reservar, y sabiendo tú jugar los juegos, eso es algo importante, porque usualmente, es difícil que desde el tiempo, de que te puedan explicar un juego pesado, independientemente de que ellos lo sepan jugar o no, por tiempo, usualmente, si hay mucha gente, no van a tener tiempo de darte, todo lo que requiere, para que tú puedas jugar un juego pesado, entonces, si hay un juego en su ludoteca, que tú quieras jugar, es buscar las reglas, apréndelo, y ya vete a jugar, pues así es como, creo que no es un lugar, para gente que juegue tan clavado, tal vez, ajá, pero por ejemplo, nosotros, en alguna ocasión, fue así, de salir del trabajo, ir a la caravana, un, no sé, un martes en la tarde, un miércoles en la tarde, y está muy padre, está muy bien, pero, me gustó, sí, sí, está, está, está padre, si no nos gustara, algo de la caravana, no estaría aquí, sí, fácil, y memorable, y si me dejas, eso justo lo memorable, yo sí, ahí sí, ahí creo que, para mí, memorable, creo que es, el lugar y las instalaciones como tal, es un lugar que es, justo, muy ameno, las mesas están cómodas, el lugar, este, iluminado, o sea, creo que en eso sí se nota, que la, que son personas que juegan, es un lugar que para jugar, es muy cómodo, ¿no? o sea, al final de cuentas, las instalaciones, están preparadas para que juegues, muy, muy a gusto. Fíjate que yo no iba a decir eso, pero sí tienes razón, sí, sí, está muy a gusto, yo iba a decir que memorable, es que la caravana, se esfuerza, en estar haciendo eventos, de juegos de mesa, o sea, creo que para el público que tiene, o para la presencia que está teniendo, o sea, tal vez no los conozco, lo suficientemente bien, como otras tiendas, como por decir, no, se la pasaron de la frega en la pandemia, creo que todos nos la pasamos, de la fregada, pero, ellos, siempre están buscando hacer, algún evento, algún, algo, algún, hace poco fue de mostrar, el juego de Vitoco con, con DeVir, bueno, también, sí, sí, es al respecto, pero, este, antes de eso, hicieron algún evento, yo fui a alguno con Detestable, o están haciendo subastas, o, eso, o sea, no se quedan con, con ser por Game Café, sino, es esta autopromoción, y este, no, no dejarse, o sea, este, la caravana va a triunfar, porque va a triunfar, eso a mí me parece muy bueno de ellos, aunque creo que es más admirable que memorable, ya me cayó, vengan los audios. Va, deja ya en contra aquí, como medio truquear esto de, arriba, abajo, izquierda, derecha, select, start, ahí va, listo Julio. Perdón, sí, este, se me cortó, rápido, sí, ya me va de Liber & Book, la verdad, ahí también el chavo es, este, muy atento, y te resuelve todas tus dudas, y también se ve que le apasionan, y tienen un catálogo, increíble, tienen una pared así llena de juegos, que, te puedes quedar horas, viendo sus catsup, sus juegos que tiene ahí, la verdad, yo la recomiendo muy, muy, muy bien, aunque su atención en línea no es tan buena, este, siempre es muy atento el muchacho de ahí. Justo ubico Liber & Book, porque en las fotos de, tanto de sus redes, creo que está justo la, la imagen con su, su librero gigante lleno de juegos, ¿no? Entonces, que son de esas cosas que dices, ah, mira, justo cuando está una biblioteca, una librería que se vea súper chida, en este caso, aplica la de, la portada con los juegos en Liber & Book. Yo siento que, que es como la parte de, la parte de regalos, recuerdos de Gandhi, y está chido, o sea, para mí eso es chido, como que está, como esta, esta parte, esta ocasión en la que quisieron hacer cool la cineteca, aquí, una librería la están volviendo fuerte en juegos de mesa, entonces está padre, pero pues ya, ya iremos. Vas, Ram, te toca. No, va, yo me voy con la última. Ah, ok, este, vamos a mencionar a uno chiquito y reciente, que es quien va, ¿por qué lo vamos a mencionar? Porque ya fuimos y porque yo sí le tengo cariñito. Este, es un board game café chiquito, cerca de, eh, Metro Potrero, chiquito, 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 chiquito. abren de martes ahora a domingo y tienen redes, redes y es todas las redes. Esta es la que menos vende juegos, o sea, y la que menos tiene juegos y creo que es parecida en público o por lo que entiendo a la caravana. ¿Qué tiene de bueno? Para mí ahorita es la tensión, o sea, se están esmerando mucho en la tensión, eh, y hicieron mucho la tarea antes de empezar el negocio, entonces, aunque no es, no es tan tanto, aunque no son tanto de ir a jugar a otros lados, se metieron mucho a escuchar muchas cosas de juegos de mesa, se metieron mucho a grupos, se metieron a ver qué le gusta a la gente sin necesidad de estarles preguntando, ¿este lo prefieres rojo o azul? Entonces, eso creo que es bueno, o sea, tú llegas a la tienda, a la snackería, cafetería, y se siente que este, se siente que le pusieron cariño. ¿Qué tiene de malo? Y si voy a decir lo que tiene de malo, o lo que le encontramos malo, Ramses y yo, nos falta algo panoso, y que no sea pastel, o sea, nos falta tal vez una baguette, una pizita, algo así, porque esta diferencia de los demás, lo principal es los snacks, y como que los juegos ha sido, o es un extra. Entonces, creo que lo malo yo diría es eso, o sea, creo que tiene un buen menú, pero podrían tener a un mejor menú, y creo que eso también entra de las partes en las que esperemos que si crece, pues puedan tenerlo. Sí, como tragones nos falta algo con panecito justo así, y ya. Ajá, ajá, la ludoteca es chiquita, o sea, si van, no vayan a esperar que va a haber un, este, un, Kanban, porque no, porque insisto, es un público más casual, pero si vas a echarte un montón de files o parties, está padre, está bien, y memorable, otra vez, no sé si estoy diciendo bien las cosas memorables, Ram, para mí es la ubicación, estamos empezando a ver más tiendas, porque no es la única, pero está en una zona en la que no hay otras tiendas, la más cercana creo que sería Guantola y no está cerca, o el duende, y tampoco está cerca. Ah, creo que hay otra por ahí. Está Ana Mestor, pero, digo, no hemos ido, y cambiaron un poquito, pero como que el feeling se siente, digo, hay quienes hayan ido, me podrán decir, se siente un poquito más hacia TSGs y otra cosa, que juegos de mesa en sí, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que tampoco por la zona, aunque haya otras, no hay muchas, entonces, si no es memorable, si es algo bueno para las personas que estamos más hacia el norte, ¿no? Sí, memorable tal vez es el estóper que tienen en la puerta del baño, me lo quiero robar. No, y te faltan las malteadas, son memorables. Ah, ah, ellos tienen como en la madriguera una malteada de cerveza, si pueden, vayan a los dos lugares, o sea, se van a Guadalajara y luego acá y comparan, porque, dijo Ramsés y lo escribe muy bien, la malteada de cerveza de la madriguera es como si estuvieras tomando una cerveza clara, y la de quien va es más como un stout, entonces, por ahí está interesante. Yo sé que no es juego, pero es que también somos dragones. Y la malteada unicornio está bien bonita. Sí, está bien, bien jota, y me gusta mucho. Ay, creo que vas a tener que quitar esa parte, ¿verdad? No, así como va. Pues, Boily, ¿no? Sí. Va, y esta, miren, yo hice trampa, la verdad es que, no he ido, pero, sí, como que les tengo cierta, no, 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 no sé cómo decirle, pero hay cierto conocimiento desde antes, ¿no? Estoy hablando de, en dragones, está, es un Bob Game Café de Querétaro, está de martes a domingo, tienen redes y tienda online, pero yo soy de esas personas que ubica a Cristian, porque, desde Circo Games, entonces, la verdad es que, en ese sentido, son de las personas que más siento que le han dado al hobby en México, y la verdad es que, hay que decirlo, creo que les falta reconocimiento, porque, pues, tienen mucho tiempo ya en esto, y creo que, gracias a, por ahí, podremos decir, hablándose también de, este, la tienda de las águilas, que tiene muchísimo tiempo, entonces, como que, pues, de los pioneros en los juegos de mesa en México, creo que, en este caso, Cristian, pues, desde hace años, creo que si hay kickstarters en México, empezaron a llegar también, si el hobby empezó a crecer, es mucho en parte a, a, en su momento, Circo Games, ¿no? Que justo eso es una, había una atención directa en su momento por correo, era, la verdad es que siempre he sido una persona muy amena y muy atenta, entonces, digo que, yo, mi experiencia es más como parte de tienda online, y, este, y en ese sentido, de las compras que llegué, haces por ahí por un kickstarter, creo, nada más el de, de hecho, creo que Sides, fue cuando, Sides llegó a México en su momento, cuando, con él, cuando todavía no se ventaban muchos, ¿no? Entonces, es una tienda que, porque en café que de, de vista a mí se me antoja mucho ir, lo tenemos ahí pendiente, este, una vuelta de ir a Querétaro, entonces, realmente no los podemos hablar como una experiencia tan, eh, de, a detalle y conocida, pero creo que además manejan un buen catálogo, creo que, lo que ha hecho además de Dragón está todavía como Circo Games, y ahorita justo lo que comentaba el líder, la parte de, de estar trayendo juegos de Racky directamente, es porque, pues a final de cuentas, eh, Kristen es una persona muy movida, entonces, eh, pues, justo esta parte, ¿no? Es una tienda que, eh, lo bueno creo que es, le ha dado tanto, pues como mucho crecimiento al hobby, lo malo es que no nos queda cerca, y lo memorable, pues, si me faltaría, digo, se ve la comida muy buena, entonces es algo que tengo ganas de, de ir a probar. Bradley. Sí, nos hace falta una vuelta por allá, y pues, pues ya, ¿no? O sea, hay, otra vez, hay muchas tiendas para todos los gustos, hay en muchas partes de, no solo de la ciudad de México, sino de México en general, no mencionamos, por ejemplo, a Guantola, porque no hemos ido, pero es todo un personaje, cuando lo vean, esperen 20 tweets y 30 historias al respecto, este, no mencionamos a, pues, a otros que conocemos, pero, y que pueden entender, hay muchas, sin meternos a detalle, y es que también, aparte, es como conocerlas un poquito más a detalle, por ahí está Asgard, pero ya tiene mucho que no vamos, entonces tampoco, sabemos que también ya tienen muchos años, este, también por ahí ya sabemos que en Morelia hay tiendas, por ahí está la, yo por ejemplo, si lo ubico en redes, pero no he ido, Mundo Meeple, pues, link a más les tiendas online, pero también con muy buena atención, están allá en el norte, este, entonces, creo que ya hay demasiadas opciones, hay muchas opciones, y no les queremos hablar de algo que no tengamos como cierto contacto tan continuo, como para, pues, dar nuestra opinión tan poco informada a lo mejor, no digo, aquí me aventé en el dragón, porque, por caso particular, pero bueno, si es como, hay muchísimas tiendas, y dejen, pongo un mensajito de Alec, aprovechando que aquí está, y ya lo vi, antes de que se me pierdan. Ahí sí voy a opinar, bueno, voy a opinar, porque también le acabo de pedir ahí, este, que me diera el acordeón a la, pero la vez que fuimos al dragón, desde la atención, obviamente, de Christian, de Vero, la, la, la forma en cómo te, cómo se acercan contigo, en, o sea, le pongo el que sigue, Alec, perdón, andaban escuchando a mi perro, este, desde la forma en cómo atiende Christian, en cómo maneja, que le pasan toda esa atención, su comida es deliciosa, en verdad, las hamburguesas, las papas, los dragones, que son bebidas especiales, que ellos hacen, los smoothies, las malteras, todo es genial, de verdad, entonces, en ese sentido, no puedo estar más de acuerdo con Ram, que gracias a Christian, el hobby, entró, y creció mucho, junto con Piramide Randall, también, igual, hasta con el mismo Guantola, con Eric, con Carlos, este, de Orcs, o sea, con todos ellos, que son los que les conocen, como la vieja guardia, o como les decimos, gracias a ellos, se ha hecho mucho de esto, entonces, el día que tengan la oportunidad, de ir al Dragon Board Game Café, híjole, no se van a arrepentir. La oportunidad a mí, llévame, ya no sé llegar, y pandemia también, es como que andemos saliendo mucho, si ahorita ya, después de la cuna, nos hemos animado un poquito, pero todavía no es, no es como que andemos saliendo, para todos lados todavía, pero sí, hay que tenemos pendiente, esa vuelta, tenemos pendiente, que me lleven, hay muchas tiendas, afortunadamente, yo no diría que demasiadas, nunca es demasiado, del juego, pero sí, muy buenas opciones, como consumidores, y clientes, pues bien, que más opciones tengamos mejor, ¿no? Sí, y pues, aunque no es, bueno, también, o tu casa parece tienda, pues no lo es, siempre hace falta, esa experiencia, de ir a, encontrarse con personas, con el mismo vicio que tú, y disfrutar de una tarde, y de juegos, y de comida. No, no parece tienda, la tienda está mejor organizada, que mi casa, pero sí, va. Pues, creo que eso sería, todo, ¿no? En cuanto a tiendas, sí, para cerrar, a mí sí me gustaría, justo, esta parte de, las tiendas, no es, digo, creo que entran con muchas cosas, son negocio, y si es esa parte de, digo, ya queda de cada quien, si es como, quiere comprar por apoyar, por dar soporte, no es obligación, eso sí, creo que ahí también está de acuerdo conmigo, no es como que, hay una obligación de la comunidad, de darle un soporte a las tiendas, creo que es algo que uno hace, porque, le da, porque esa plusvalía que les comentábamos, creo que a nosotros sí nos gusta las tiendas y dar soporte, apoyo, lo que sea, a las tiendas que nos gustan, porque creemos que justo esa parte, ¿no? Esa parte de la plusvalía que a nosotros nos generan comunidad. ¿Te dejaste de oír? Plusvalía que nos da esa parte. Ramses, te dejaste de escuchar, está muy emocionado, si ustedes lo escucharan, está de verdad muy entrado diciendo lo que está diciendo. A ver, probando, uno, dos, tres. Sí, ya vi que, ya vi si me fui, estaba bien entrado hablando, pues este, en un soliloquio, pero bueno. Ya, va. No sé en qué parte, en qué parte me te debí, o no soy yo en nada. Plusvalía, que a nosotros sí nos gusta apoyarlo, por la plusvalía que nos dan las tiendas. Pero justo es eso, es la plusvalía que nos da a nosotros, y simplemente sí es este, tal vez, romanticismo, gusto, compromiso, pero es justo esa parte de que a nosotros nos da un lugar donde jugar, un lugar donde encontrar gente con la que podamos compartir gustos, un lugar donde podamos oler y ver los juegos. Entonces, creo que justo es eso, ¿no? O sea, nosotros sí somos de la idea de apoyar las tiendas locales, que creemos a nuestros gustos, obviamente, se lo merecen, porque obviamente habrá experiencias y lugares en los que no nos gusta ir a comprar. Entonces, justo no estamos para juzgar dónde compran, compren donde quieran, nosotros compramos en Amazon, compramos en tiendas, pero sí es algo que creo que es un punto importante tomar en cuenta, que muchas tiendas son parte de la comunidad, porque no voy a decir que todas, pero sí muchas tienen esa parte de comunidad, y que para nosotros es una plusvalía, ¿no? Sí, sí, yo sí soy de decir, apoyen a su tienda local, por favor, si le atienden, y también se vale decirles, oye, esto no me encanta, porque les sirve a las tiendas al final para mejorar. Bueno, espero, espero que no haya ninguna que se lo tome a mal. Pues mira, justo creo que hay tiendas que se lo toman a mal, yo sí sé, pero justo eso, encuentren su tienda de confianza, su tienda que les gusten, y pues sí pueden apoyen, básicamente, ¿no? Sí, siempre pueden comprarle un jueguito y regalármelo, ya viene Navidad. Va, pues, creo que eso es todo, no tuvimos avisos, tenemos TikTok, por favor, allá ando como Libu, y no tenemos redes sociales, pero cualquier queja, sugerencia, o pelea, o chisme, ahí estamos en Facebook, y en Twitter. O por, y el correo, ya ahí mándenos, de repente, voy a aplicar las de la chillona, mándenos un correo para saber que si llegan, y no está bloqueado o algo, no nos llegue spam. Ándale, lo vamos a poner en una, en una suscripción, algo para que nos llegue. ¿Hacer un sorteo? No, espera, no es cierto, no es cierto. Vamos a hacer un giveaway list, se dice, give away. Perdón. Un giveaway navideño. No, 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 tenemos demasiado trabajo, como para aumentar el trabajo. Hacer eso, la verdad, es que también es una chinga, y no creo que sea una chinga, para la que esté preparada. Pues no, ni que nos pagaran por ejemplo Elena. No. Listo, ya, ya dale. Va, pues muchas gracias, este, esto fue todo por esta ocasión, y los esperamos en la próxima sobremesa, y ya nos veremos en un futuro en alguna tienda. No, no, no,